El monstruo me hace conocer, me gusta fumar, para renablar, un churro de monta con algo de paz Allá en California siempre me verán al tiro, jalar el cuerno y una nueve mi delirio Y ahí le va compa monstruo y dice Hasta Tijuana viejo Firmes con los firmes Y ahí le va compa monstruo, me hace conocer, me gusta fumar, para renablar, un churro de monta con algo de paz Allá en California siempre me verán al tiro, jalar el cuerno y una nueve mi delirio Me miran pasar, me va a curar, me hace noche y me pongo a forjar La buena estela aprendió macizo, mi portero, mi entero, mi entero Con la pisa de los cholos me verán Cero cuatro los contrarios serán